¡Suscríbete! 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 La amorza es una vez ¡Esta busto! ¡Aooo! ¡Aooo! ¡Oooo! ¡Buenas! ¡Vamos! Música Mirando atrás hoy todo sigue igual Hablaste tanto mal alabar Sin final siempre en el mismo lugar No hice mi malo en el No te pasen En el venance nada me da igual Música Esas cosas yo no tengo más Tienes el dolor Música 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 Es amor, es amor Mirar en tu fondo Seguirando una canción de amor He dependido de la soledad De la luna De la luna De la luna Su voz y alza la amor Yo aguantaré No puedo arrastrar mi como Con su vida una voz Es su carne Esta luna Su voz y alza la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!